Continuando con esta serie de videos en donde veremos los consejos tributarios de la IRS para que usted se mantenga actualizado con las últimas recomendaciones del Internal Revenue Services. El día de hoy veremos las otras formas de pago que existen para sus impuestos. Ya hablamos sobre el retiro electrónico de fondos. Ahora pasaremos a los pagos directos del IRS. Usted puede utilizar este servicio para pagar sus impuestos para el formulario 1040, los impuestos estimados u otros formularios asociados, directamente desde su cuenta corriente o de ahorros sin ningún costo para usted. Por lo tanto, usted también puede realizar un seguimiento de pago fácilmente, registrándose. De esta manera, usted podrá recibir notificaciones por correo electrónico sobre su pago de impuestos cada vez que utilice el pago directo del IRS. Amigas y amigos, suscríbase a este canal. En este canal usted se enterará de lo último y todo lo que a usted le va a servir para poder vivir en este país. Estas noticias, que les llegarán por correo electrónico, contendrán un número de confirmación que recibe al final de una transacción de pago cuando haces este procedimiento en la página del IRS. Asimismo, el IRS continúa recordando a todos los contribuyentes que tengan mucho cuidado con los esquemas de correo electrónico, el phishing, cuídese, no responda, no ponga su tarjeta de crédito ni su cuenta bancaria, ya que sólo recibirán un correo de pago directo del IRS si solamente usted ha solicitado este servicio. Así que debe estar muy pendiente de esta información. Ahora, ¿qué sucede si realizó el pago a través de DirectPay? Pues aquí puede usar su número de confirmación para acceder a la función, buscar mi pago. También puede modificar o cancelar un pago programado estas dos días hábiles antes de la fecha de desembolso. Por otro lado, existen limitaciones ya que el DirectPay del IRS no aceptará más de dos pagos dentro de un periodo de 24 horas y cada desembolso deberá ser inferior a 10 millones, muy poquito dinero. Generalmente nosotros no vamos a deber tanto dinero. También tenga en cuenta que el pago directo no influye en su fecha de vencimiento, así que planifique con anticipación para garantizar la cancelación oportuna para que no tenga inconvenientes. Dicho esto, pasemos al otro pago de impuestos. Este es con tarjeta de crédito o débito. Con este método usted puede pagar por internet, teléfono o dispositivo móvil, ya sea que realice una presentación electrónica, una presentación en papel o esté respondiendo a una nota de cobro o alguna notificación. El beneficio es que este pago es seguro y estará protegido. Además, el IRS utiliza proveedores de servicio, estándares y redes de tarjeta comerciales. Con esto, su información se usa únicamente para procesar su pago y no deberá tener miedo en que la información caiga en esas manos equivocadas. Pasemos al siguiente pago. Este desembolso se puede realizar en efectivo en más de 60,000 establecimientos minoristas que están participando en este programa en todo el país. Por estos motivos, esta es la forma más rápida y sencilla de pagar al IRS cuando usted realiza un pago de impuestos en línea. Si usted prefiere pagar en efectivo, el IRS le ofrece una forma de pagar impuestos con una de sus compañías de procesamiento de efectivo en una tienda minorista participante. Estos son los pagos para el proceso. Primero debe visitar ACI Payments Inc. Después deberá seguir las instrucciones para realizar su pago en efectivo. Luego, usted recibirá un correo electrónico de ACI Payments Inc. Aquí el link confirmando su información. Ya después, el IRS verificará su información. El paso número 3. Cuando el IRS verifique su información, la compañía de procesamiento de efectivo le enviará un correo electrónico con el enlace a su código de pago e instrucciones con la cual usted deberá hacer es imprimir el código de pago en casa o también puede enviarlo a su teléfono mediante un texto. En el último paso, usted deberá dirigirse a la tienda minorista que figura en el correo electrónico de la compañía de procesamiento de efectivo y deberá pedirle al empleado que escanee o ingrese el código de su pago. Todas estas empresas ya están debidamente entrenadas para poder aceptar estos pagos en efectivo. Seguidamente, usted recibirá un recibo de la tienda. Después, este acepte su pago. Este recibo que le entregarán es la confirmación de su pago y deberá conservarlo para sus registros. No lo vote, tómele una foto y guárdelo. Por lo general, su pago demora dos días hábiles en registrarse en su cuenta del IRS. Ahora, muchos suelen preguntarse, ¿cuál es la tarifa? Pues existen dos. La primera opción de pago en efectivo es de $1.50 por cada pago para Vanilla Direct. Y la segunda opción de pago de efectivo es de $3.99 por pago de Pay Near Me. Aquí le vamos a dar más instrucciones en los links. ¿Cómo se demora? Dos días su desembolso. Usted deberá realizar su pago con suficiente tiempo. Antes de la fecha de vencimiento para evitar intereses y multas. También, no olvide que su código de pago vencerá en 7 días después que se le envíe por correo electrónico. En el caso que usted tenga un problema, usted puede pedir ayuda llamando al servicio al cliente de Pay Near Me o de Vanilla Direct. Así es, amigas y amigos. Y hoy vamos a sortear el libro. Este libro es para usted. Y así es que ya tenemos una persona ganadora. ¡Felicidades!